y esta instalación la luce una cura 2003 todo su equipo de la marca Orion con un amplificador DS-18 y solamente entró a la exhibición porque todavía no está acabada la instalación del sistema de CarAudio a ver si por ahí se pone la atención voy a ver si está y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!